¡Corre! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Pablo, que vienes el balón! ¡Vamos! 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 ¡Cambio, cambio! ¿Me puede dar cinco petos? ¿Qué son las ventanas de arriba? No. Espérate, ahora no puedo. Espera tu momento. ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! Un uno! ¡Vamos! Es el segundo vídeo ya que está bien. ¡Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Pablo, que viene ese balón! Pablo Cambio, cambio ¿Me puede dar cinco petos? Eh... no. Espérate, ahora no puedo. Espérate un momento. ¡Vamos! 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 ¡Sacamos!